... Somos el grupo A de la representación electrónica de la ENEL número 1. Nuestro grupo está formado por Alexis Reinhardt, Carolina Escalice y Asia Facundo. El nombre de nuestro proyecto es Farker, que consiste en un asistente para entrenadores de cárcel. El profesor a cargo es Raúl Muñoz. El nombre de nuestra empresa es Bifrost, que tiene un origen nórdico. El Bifrost es el puente que une el mundo de los hombres con el mundo de los dioses. En nuestro caso, nosotros somos el puente que une la tecnología con la naturaleza. Farker es el nombre de nuestro proyecto y también tiene un origen nórdico, que viene a ser un logo que se hizo el más poderoso de todos. Nuestro proyecto se basa en las siguientes problemáticas. El vínculo emocional formado por el perro con el adistrador durante el entrenamiento y el tiempo empleado para el entrenamiento, ya que se deben desarrollar los distintos naturales del perro. Los objetivos del prototipo son facilitar el trabajo del entrenador, desligar al entrenador algunas de las cinco etapas de entrenamiento y lograr un entrenamiento de mayor calidad en un menor tiempo. El diagrama en bloques muestra cómo funcionará la máquina en una primera instancia. Primero se enciende la máquina, luego el tablero de control funciona en conjunto con los comandos a distancia, que son los comandos con los que se premiará el animal. En la pantalla LCD se visualizará los parámetros de comida y cantidad de pelota. Y luego de premiar al animal se arrepentirá el proceso hasta que a la máquina se le acaben los suministros, se apague la máquina o se quede sin batería. En sí la máquina tiene tres compartimientos. Uno de la comida que se le va dando como premio poco a poco al animal. Otro como uno de pelotas, preferiblemente de tenis, para darle un objetivo al animal como premio. Y otro donde va la sustancia, mejor dicho pseudo, que es el objeto que contiene el dolor que va a tener que buscar el animal en su trabajo. En la parte superior tiene un LCD junto con el tablero de control para manejar los parámetros de la máquina y ver los niveles de cantidad de comida y pelotas. El dispensador de comida se ubicará sobre el contenedor del pseudo, para que el perro asimile mejor que ese es su premio por el trabajo bien hecho. El calión de la máquina estará ubicado de la mejor manera para que llame la atención del carro durante el trabajo. Nosotros somos los alumnos de la NET número 748 de la designación B de electrónica y nuestro equipo de trabajo está compuesto por los integrantes Vidal Graja Andiana y Valentina Osburga. Vamos a hacer un prototipo de un secador de embutidos automatizado. Tiene como objetivo controlar las variables de temperatura y humedad de forma autónoma y constante y segura. Y simplificar la problemática a los pequeños y medianos productores de embutidos secos de la zona. La problemática es el alto costo de la secadora de embutidos en el mercado y el control de las variables de temperatura y temperatura. Estas son importantes ya que es una que nos va a dar la calidad del producto. Bueno, el secador de embutidos debe contar con una estructura particular respetando las normas establecidas por SINASA que dicen que las paredes del secadero tienen que ser de materiales lisos, no corrosivos, fáciles de limpiar y de materiales aislantes. Por eso se optó montar el secadero dentro de una estructura en un gabinete de una ladera. Las variables de humedad y temperatura para desarrollar el prototipo están andadas por una receta en la cual nosotros vamos a utilizar una receta en la que el embutido deberá estar sometido 48 horas a una temperatura de 25 grados y a una humedad de 90 por ciento. Y por 12 días deberá estar sometido a una temperatura de 17 grados y una humedad de 70 por ciento. Bueno, acá podemos observar un diagrama de funcionamiento de lo que sería la maquinaria. La máquina de realizar, que consiste en la materia prima del embutido que nosotros que queramos generar el proceso, que queramos utilizar, bueno, seleccionamos el embutido a utilizar y una vez que se ingresa el embutido en la máquina, se selecciona si se quiere ingresar las variables de humedad y temperatura de forma manual o de forma automática. Si es de forma automática, vamos a tener cargadas las recetas por medio de un software y si es de forma manual, por medio de una interfaz de usuario máquina, vamos a poder cargar los valores de humedad, temperatura y tiempo de forma manual y una vez que se encarguen las variables y se seleccione la receta, arrancaría el proceso secado que prácticamente rondaría los 12 a 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!